Los microtítulos son una nueva modalidad educativa que se adapta a la perfección a las necesidades del mundo digital en el que vivimos. La UNED ofrece este tipo de enseñanza propia cuyo objetivo es facilitar la adquisición de nuevas competencias que ayuden a responder a los rápidos cambios sociales y tecnológicos de nuestro tiempo. Los microtítulos han sido diseñados para permitir que nuestros alumnos puedan obtener el reconocimiento de haber adquirido una serie de conocimientos y competencias sin necesidad de completar unos estudios de grado o másteres oficiales, o bien, para quienes pretendan reforzar conocimientos transversales localizados en un área concreta de gran demanda social. Además, sirven de valor añadido a los títulos oficiales ya existentes. La oferta contempla microtítulos de grado y de máster. En este programa vamos a hablar del único micromáster disponible hasta ahora. Se trata del micromáster en Biología Humana. Nace para dar respuesta al interés de físicos, químicos, informáticos, ingenieros y graduados de otras disciplinas relacionadas con las ciencias de la vida que quieren adquirir conocimientos para mejorar su visión sobre problemas biológicos relacionados con sus respectivos campos. Las asignaturas que se incluyen en este microtítulo forman parte del máster en física médica, con larga y exitosa trayectoria en la UNED. Están con nosotros Mónica Morales, que es profesora titular de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Buenos días. Y también nos acompaña José Luis Martínez Guitarte, que es catedrático de Biología Celular de nuestra Facultad de Ciencias. Bienvenido, José Luis. Hola, gracias. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar del Micromáster en Biología Humana, que es un título pionero en la UNED. De hecho, es el único Micromáster que ahora mismo está en funcionamiento en nuestra universidad. Y yo lo primero que os quería preguntar, cualquiera de los dos podéis responder a la pregunta, ¿qué es esto de un Micromáster? ¿En qué consiste un título de estas características? Es un título que lo que busca es proporcionar formación específica a gente que tenga interés en el área, en el área de Biología, en este caso Biología Humana, aprovechando asignaturas que ya existen de tal forma que no sea necesario generar una nueva, digamos, unidad docente. De esta forma, los estudiantes pueden aprovecharse de trabajo ya existente y ellos, a su vez, que no tienen interés en hacer un máster completo porque están interesados en temas muy específicos, de esa manera obtienen una formación en relación al tema que buscan. Y en concreto, en este Micromáster en Biología Humana, ¿cómo surgió este máster? ¿De dónde surge? ¿Por qué esta temática? El Micromáster surge a partir del Máster de Física Médica, que está estructurado en dos años, un año primero que es de nivelación. Entonces, esa nivelación supone que hay gente que viene del área más técnica que necesita conocer temas biológicos porque no los ha dado previamente. Entonces, la idea surge de que hemos visto que hay una cierta demanda de estudiantes de algo solo de Biología porque tiene interés en esa parte porque, a ver, que la parte médica tiene mucha relación con muchas áreas, Psicología, Física, Matemáticas, Química, con todo esto. Entonces, hay gente que no está interesada en hacer un máster de Física Médica, sino que tiene interés en la parte más biológica. Entonces, viendo eso, decidimos, oye, pues mira, podemos aprovechar lo que tenemos, sobre todo porque la estructura que tienen las asignaturas lo permite y dar un paso adelante de darles la posibilidad de hacer un Micromáster que cubre los distintos niveles de organización que existen en un organismo, de forma que ellos puedan obtener esa formación más aplicada en Biología. Ahora entraremos en las particularidades del plan de estudios, de las asignaturas, de lo que se estudia en este Micromáster. Pero bueno, si tuviéramos que definir precisamente el término que le da título, la Biología Humana, ¿qué podríamos decir acerca de ello? A ver, la Biología Humana, digamos, está orientada al ser humano. Entonces, lo que buscamos con esto, sobre todo porque, claro, la parte médica está orientada en el ser humano, lo que buscamos es proporcionar la información enfocada, sobre todo a nivel celular, molecular y luego también fisiología y anatomía. De esa manera, esas cuatro partes, el estudiante va a poder tener una visión global de lo que es el ser humano y sobre todo poder entenderse con aquellos que trabajan sobre todo en ciencias de la salud en el campo de la medicina, de la enfermería y toda esta gente. Hay que entender que es un Micromáster que incluye asignaturas por un lado generales, pero por otro lado específicas, como puede decir, ¿no? Porque lo que buscan es nivelar, proporcionar una formación que la persona pueda entenderse con los médicos, sepa dónde buscar la información y entienda un poco, digamos, cómo funciona el ser humano. ¿Cuáles serían entonces, al hilo de lo que nos estás comentando, los destinatarios de este Micromáster? Digamos que no hay un destinatario concreto, o sea, los requisitos es que puede acceder cualquier persona con los requisitos que se exigen para entrar al máster. Entonces, digamos que el objetivo, o sea, la persona interesada es aquella persona que quiera adquirir conocimientos, ya sea porque sea un físico, por ejemplo, médico, que esté trabajando en un hospital y un informático médico, o sea, que esté relacionado con la biomedicina, o para cualquier persona que, bueno, pues por intereses personales o incluso laborales en docencia o en diferentes áreas necesita o quiere adquirir una formación en biología humana. Es decir, entender desde las macromoléculas que hay en la célula hasta llegar a entender pues la fisiología y el ser humano. No hay un requisito específico para, o sea, requisito formación para poder acceder a un máster, pero, bueno, pues puede acceder cualquier persona que esté interesada en adquirir conocimientos de biología humana. Pasamos entonces al funcionamiento del título. ¿Cuál es el plan de estudios que se ha planteado? El plan de estudios consta de dos semestres. En el primero, bueno, pues van a cursar una biología celular, una fisiología humana y una anatomofisiología básica 1. Son tres asignaturas, bueno, que como ya hemos dicho, vienen del máster de física médica, de seis créditos cada uno. Y en el segundo semestre, pues están principios básicos de bioquímica, que es una asignatura que se requieren los conocimientos adquiridos, por ejemplo, en biología celular del primer semestre y una anatomofisiopatología básica 2. En el segundo semestre se imparten dos asignaturas de seis créditos. En total, el micromáster, bueno, pues es de 30 créditos, que es el máximo de créditos que puede tener un micromáster. ¿En este tipo de títulos existe también un trabajo final? Como, por ejemplo, en los másteres o, bueno, ya hablando de los grados, es el famoso TFG. No, no. En principio, aquí solo son las asignaturas. No sé, a lo mejor si en un futuro evoluciona, habría que ver, pero en principio solo está establecido el que hagan las asignaturas. Las asignaturas son como cualquier otra. O sea, ellos están cursando y, de hecho, las cursan al mismo tiempo que los estudiantes del máster. O sea, que ellos no van a hacer nada diferente de los que vayan a hacerlo en el máster. Lo único que no hacen el máster. Hacen un micromáster más enfocado, pues, sobre todo pensando en eso. Hay gente que lo que busca es solo este tipo de cosas, que no tienen interés en la parte de física o lo que sea, ¿no? Que tienen más interés en la parte de biología y entonces lo hacen para adquirir esos conocimientos. Pero esas asignaturas son totalmente oficiales y funcionan igual que cualquier otra. Precisamente en cuanto a la relación de este micromáster con el máster en física médica, ¿da algún tipo de, por así decirlo, derecho o ventaja el cursar este microtítulo con respecto a ese máster? A ver, ventaja no. Digamos que pasa lo siguiente. Si alguien, por ejemplo, hace el micromáster y decidiera hacer el máster, tendría que cumplir las normas que pide el máster para poder acceder, que es mucho más restrictivo en cuanto a cosas de, digamos, de títulos para acceso, ¿vale? Luego tendría que pasar todo el proceso de admisión. Es decir, no da derecho a poder entrar en el máster ni nada. Sencillamente lo que pasaría es que, imagínate que esa persona consigue entrar en el máster porque sigue el requerimiento normal que se le hace con cualquier otro estudiante y al final se le admite. Estas asignaturas no tendría que volver a hacerlas porque ya las tendría hechas. Entonces, digamos, no es una convalidación sino que sencillamente como ya las ha hecho no tiene que hacerlas. Es simplemente eso. Pero no da un derecho a, no, como he hecho el micromáster tengo derecho a entrar. No, porque el máster es una entidad, digamos, independiente. El micromáster es aprovechar unas circunstancias y administrativamente funciona de una manera y el máster es otra cosa completamente distinta. Entonces, el máster tiene sus requerimientos y hay que cumplir esos requerimientos. Tanto de titulación como luego van a hacer unas pruebas para acceder y demás. El micromáster, digamos, la orientación es otra porque lo que buscamos es cubrir una demanda de unos estudiantes que son completamente distintos. En cuanto a la evaluación de este título, supongo que es un funcionamiento similar al que se realiza en otros que ofrece la UNED. La evaluación del micromáster es lo que ha dicho José Luis. Los alumnos no distinguimos además cuáles del máster de física médica ni cuáles son del micromáster. Entonces, utilizamos la metodología evidentemente de la UNED, una metodología a distancia y la misma que llevamos utilizando desde el curso académico 2009-2010 en estas asignaturas del máster de física médica. Normalmente, pues, lo que se les plantea es, bueno, se trabaja en la plataforma ALF, tienen unos foros para preguntar sobre el temario del curso. Normalmente tenemos una introducción de cada uno de los temas en las que dirigimos un poco al estudiante de qué es lo importante de cada uno de los temas que tiene que estudiar, normalmente apoyándonos en un libro de texto. Y, bueno, hay una evaluación continua. Pues, depende de cada asignatura, pues, se les puede plantear prácticas, se les puede plantear el trabajo y, al final, tienen un examen normalmente no presencial y, bueno, pues, la evaluación continua, lo que son las prácticas y las tareas, es un porcentaje de la nota y lo que es el examen, pues, es otro porcentaje de la calificación final. Básicamente, la política del máster es una metodología totalmente a distancia típica nuestra de la UNED. ¿Cómo está siendo la acogida de este título tan novedoso? En principio, bastante buena. Comparativamente con otros años, ha subido bastante la matrícula de estas asignaturas. Al ser el primer año, pues, también, hombre, se atrae a gente que tenía esa demanda. Lo que sí es importante es que viene gente que no son físicos o técnicos, sino que viene gente de otras áreas, como filosofía o gente de psicología. Gente que está interesada en adquirir esa parte de conocimiento de la biología humana porque, por ejemplo, tienen o trabajan en cosas de bioética o en cosas relacionadas con el aspecto médico y, entonces, lo que quieren es adquirir una formación que les permita, digamos, mejorar en sus prestaciones a la hora de hacer su trabajo. Y otras, pues, lo hacen simplemente por interés. Pero que, en principio, la acogida está siendo bastante buena. A ver, no estamos hablando de grandes números, pero, comparativamente, pues, ha triplicado más o menos. Cuatro triplicados, sí. Casi cuatro triplicados, sí. Efectivamente. Este sería, entonces, quizá, el primero de más micromáster de características similares. Bueno, eso ya depende un poco de cada área. Depende también de los másteres que existen, porque depende mucho de cómo están estructurados, de las asignaturas que tienen y demás. Porque, a ver, en el máster de física médica, como digo, al ser de dos años, tiene un año más de nivelación. Las asignaturas de biología estaban ya pensadas un poco en el sentido de cubrir todo un aspecto general, ¿no? Es esperable que la universidad ponga en marcha alguno más. Lo que pasa es que también hay que entender que también, al ser algo muy nuevo, pues, la gente es un poco más precavida, ¿no? Porque, sobre todo, a diferencia de lo que pueden ser los microgrados, en los micromáster normalmente, o el micromáster, puede llevar bastante más trabajo, porque normalmente en los másteres están más enfocados a trabajos, a cosas, digamos, mucho más específicas, que también demandan mucho más trabajo del profesorado, ¿no? Entonces, claro, un micromáster en el que se apunten 100 personas puede ser un poco complicado si no, digamos, tienes los recursos suficientes, ¿no? O sea, que puede ocurrir que se muera de éxito. Evidentemente es lo que dice. Normalmente estamos acostumbrados a tener pocos estudiantes, se les propone, por lo menos en el caso, una de las asignaturas que yo participo en el máster, como es biología celular y principios básicos de bioquímica, plantean muchas prácticas que al final tenemos que corregir los profesores, muchos trabajos, entonces, pues, sí, que vengan muchos estudiantes, pues, puede ser más complicado. Supongo que dependerá del resto de facultades. En nuestro caso es que, además, el tema de biología, nosotros estamos muy implicados, evidentemente, en ciencias ambientales. Es un tema muy demandado ya desde hace muchos años por los propios estudiantes de ciencias ambientales, el querer adquirir conocimientos de biología, a lo mejor sin tener que hacer un grado de ciencias ambientales y, bueno, pues, es un poco lo que nos han demandado los estudiantes. Precisamente has sugerido, Mónica, la siguiente pregunta porque quería preguntar por el tema práctico. Al estar ante un título experimental, ¿qué carga de contenido práctico hay en este micromáster? Evidentemente no hay prácticas presenciales, pero sí que es cierto que, bueno, pues, intentamos utilizando un poco todos los instrumentos que tenemos hoy en día online, de vídeos, intentar darles esa formación. Por ejemplo, tenemos unas prácticas presenciales que llamamos nosotros, que son las prácticas que se hacen en el laboratorio o prácticas que hacemos en el laboratorio, pues, las hemos grabado para que vean los procesos, pues, por ejemplo, una extracción de DNA, se graba y se les hace ver y se les explica cómo se hace. Evidentemente no es igual que estar en un laboratorio y hacerlo, pero, bueno, ven el proceso, a veces pueden darse herramientas de que lo puedan hacer ellos y luego, pues, lo ven y contestan a unas preguntas. Entonces, así proponemos en algunas de las asignaturas algunas prácticas. Hay laboratorios virtuales que también se les proponen, que han sido desarrollados por nuestro grupo de biología previamente. Cuando tienen que hacer, por ejemplo, ver una división celular, una mitosis, pues, no pueden hacerla en un laboratorio, pero a lo mejor se les dan imágenes, tanto de microscopía óptica como microscopía electrónica, para que diferencien. O sea, buscamos herramientas para que esa parte no presencial, pues, puedan, digamos que abordarla. Apoyándonos mucho, insisto, en lo que es nuestra universidad. Una metodología online con laboratorios virtuales, con utilizar muchas herramientas virtuales, digamoslo así, internet y demás. Una pregunta que me surge de alguien que a lo mejor puede ver desde fuera la oferta de títulos, ver que existe este MicroMaster y ver también que existe una enorme oferta, por ejemplo, de formación permanente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo no nos podemos confundir entre esa oferta de títulos y posibilidades formativas? Se podría, digamos, hacer la equivalencia, en todo caso, a los máster que también existen en formación permanente, que son varias asignaturas que cubren un tema concreto, pero, digamos, en profundidad, ¿no? Digamos que el objetivo del MicroMaster es responder a una demanda de ciertas personas o de ciertos estudiantes que buscan una formación específica. ¿Que se podría hacer también un máster de formación permanente de esto? Sí, se podría hacer, pero, digamos, entonces ya sería otra cosa un poco distinta, ¿no? Normalmente, además, ese tipo de másteres que están enfocados a cosas un poco distintas, ¿no? Esto está orientado sobre todo a cubrir una necesidad con un título que es propio de la UNED, pero que busca sobre todo aprovecharte la diferencia, digamos, material hecho en respuesta a una demanda que existe por parte de los estudiantes de este tipo de cosas, ¿no? O sea, eso se ve también muy bien con los microgrados, ¿no? Que hay gente, por ejemplo, cuando hace uno de historia no está interesado a hacer historia, sino que está interesado, a lo mejor, en una parte más de arte o en una parte más de historia antigua o una parte más de historia moderna. Entonces, se responde con esto a cosas muy específicas. La diferencia con formación permanente es básicamente, pues, que esto es una asignatura que si luego la persona quiere continuar el grado o el máster, va a poder hacerlo. Estas asignaturas son oficiales. Entonces, él va a tener su expediente o ella va a tener su expediente con sus notas y entonces de repente dirá, bueno, pues mira, quiero continuar el grado. Pues ya esas asignaturas las ha hecho. Esa es la principal diferencia con formación permanente. Y el número de horas, además, también, porque al final están cursando 30 créditos en este caso, que si tú multiplicas, bueno, en una asignatura oficial el número de horas por crédito normalmente en cursos de formación permanente, que además es lo que ha dicho José Luis, es más especializado normalmente lo que se va buscando en los cursos de formación permanente. Yo creo que ya hemos tocado casi todos los aspectos que pueden ser relevantes de este micromáster en biología humana. No sé si los dos o cualquiera de los dos queréis darle algún mensaje a esas personas que puedan estar planteándose cursar este título de cara a este o los próximos cursos. Esas personas que proceden, como decís, de distintos campos, de campos como la ingeniería, la informática, incluso hablabas José Luis de la filosofía. ¿Qué se le puede decir a alguien que se lo esté planteando y que haya encontrado precisamente este título en la oferta de la UNED? A ver, las asignaturas tienen que tener en cuenta que están, a pesar de que son de máster, están pensadas para gente que no viene con conocimientos grandes de biología, sino que están pensadas para gente, pues por eso, que venía de física, que viene de ingenierías, que viene de áreas que no tienen que ver con la biología, con lo cual que no piensen que se van a encontrar una cosa hiperespecífica en ese sentido, sino que están pensadas precisamente para tratar de que la gente que viene de áreas no relacionadas con ciencias de la salud, con la parte biológica, puedan adquirir esos conocimientos. Tenemos la experiencia de todos estos años trabajando con estudiantes y hemos visto que, bueno, al final, yo por lo menos en la asignatura que llevo, que es de fisiología humana, trabaja mucho, pero todos al final dicen que han aprendido mucho, sobre todo porque es un trabajo más bien práctico. El examen es algo que hay que hacer, porque tenemos que hacerlo, pero que no es lo que tiene más peso, o sea, no es codos, es trabajar. Tienen que entender también que se va a tratar muchísimos aspectos y que al principio pueden ser un poquito, digamos, asustar, ¿no? Pero que realmente luego la experiencia que tenemos es que la gente que ha hecho las asignaturas y que han aprendido, han aprendido, pero sobre todo han aprendido trabajando y haciendo cosas, ¿no? Entonces, les va a dar una visión general de la biología humana en el sentido de que les va a dar tanto del aspecto bioquímico, el celular, la fisiología y la anatomía. Entonces, van a tenerlo un aspecto muy completo en ese sentido. O sea, van a ver el organismo de una forma muy completa. Entonces, yo creo que para la gente que esté relacionada con las ciencias de la vida, en el sentido de trabajar con médicos y demás, les va a ayudar luego a poder entenderse mejor con los médicos y con toda la parte médica. Bueno, yo además añadiría que aparte de esas personas, como dice José Luis, que necesitan, pues a lo mejor un físico médico, relacionarse con un médico, pues para todas aquellas personas que, bueno, pues que muchas veces cuando... La biología humana tiene muchas implicaciones con la salud. Entonces, por mero conocimiento propio, ¿no? El decir, el entender qué te puede pasar ante una enfermedad, el saber, bueno, qué enfermedades puedes tener, el mismo ejemplo, ¿no? El saber qué es ese RNA que cuando nos están vacunando introducen en nuestro organismo y cómo ese RNA pues va a dar una proteína que va a hacer que nuestro cuerpo genere, a lo mejor, anticuerpos y nos proteja frente al virus que tenemos en nuestro entorno últimamente. Entonces, el entender eso, yo creo que una persona que quiere adquirir unos conocimientos en biología humana y que está interesada y le llame la atención, pues le va a aportar, porque además es lo que dice José Luis, se empieza en un nivel que tampoco estamos exigiendo unos conocimientos previos. Es justamente eso, para aquellas personas que en su formación no han dado biología humana, pero que pueden necesitarla, pues yo creo que invito a toda persona que esté interesada en conocer la biología humana, que este máster pues le puede resultar muy interesante y asequible a su formación. Perfecto, pues yo creo que hemos tocado todas las claves. Mónica Morales, José Luis Martínez, muchas gracias por participar en este programa de la Radio de la UNED. Gracias a ti.